Esta semana se realizó una nueva socialización del Código Nacional de Policía con los comerciantes del municipio. Desde el mismo momento en que la reforma del Código fue sancionada por el Presidente de la República, en julio pasado se anunció el inicio de una campaña de socialización de los alcances y novedades normativas de la nueva ley. Se realizó una actividad pedagógica con el sector de los comerciantes, especialmente de los que venden bebidas alcohólicas y manejan esta actividad económica, socializándoles el nuevo Código Nacional de Policía que entra a regir el 29 de enero de este año. Seguimos rigiendo el control de los establecimientos públicos, la prohibición del ingreso de menores a estos lugares donde se expenden licores y se presentan actividades o espectáculos para mayores, la incautación de armas blancas, armas de juego, la prohibición de auspiciar o permitir riñas en estos establecimientos. Todos los comportamientos que afectan la convivencia y seguridad de acuerdo a la actividad económica que realiza. Para estos establecimientos que presenten comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana, hay diferentes clases de medidas correctivas que van desde multa hasta la suspensión temporal o definitiva de la actividad comercial. Dependiendo del comportamiento contrario a la convivencia. El nuevo Código va dirigido a evitar que los conflictos entre las personas lleguen al extremo de la judicialización o la violencia, de allí la importancia de su socialización. Sí tiene unas partecitas, pues que uno, como será, porque no estamos acostumbrados, parece que de pronto se le salen a uno de las manos, ¿cierto? Por ejemplo, lo de no atender a los menores, que a uno por lo regular se le entran a las malas y se le enojan, pues uno sabe que ya está muy apoyado por la policía, ¿cierto? Otra cuestión es las personas que entran armadas, cuando llega la hora de cerrar, que la gente no se quiere salir. Hay gente que le gusta ahumar ahí dentro del negocio y ya está el problema por no recargarlo de edad. Y ya que en cuanto a un machete, que uno tiene que parar a la persona para la cuestión de un machete, queda muy difícil porque nosotros no somos una autoridad, no somos autoridad. Entonces es una cosa que eso ya les tocaría a ellos, hacer eso, practicar eso, porque son los que deben preservar el orden en el pueblo. Pero en la mayoría todo está muy interesante, porque todo es por el bien de todos. Eso de todas maneras está en poner de parte de todos y aprender a cumplir las leyes, que es que eso es lo que no sabemos en Colombia. Durante esta semana se continuará socializando con los diferentes sectores este nuevo código de policía y no esperará que la norma comience a regir y sea por vía de las sanciones a los infractores, que la comunidad sea consciente de las nuevas reglas del juego.